Secretaria, diputada, vicepresidenta, igualmente con su permiso, abonar un poco a la discusión que se va a dar, que yo creo que no va a pasar a otro nivel de debate, en virtud de que considero que la información que vierte la diputada Eugenia sobre el particular de la concesión que está manejando en Benito Juárez, es un tema que fue discutido y trabajado con los coordinadores parlamentarios de las diferentes fracciones, yo estuve presente en una reunión en la que estuvieron los representantes de Acción Nacional, estuvieron los representantes de Nueva Alianza, estuvieron los representantes del PRD, estuvieron diputados independientes igualmente, en el que se aclararon muchas de las dudas que se tenían, y una de ellas, y lo quiero precisar, de la que nosotros también coincidimos junto con los coordinadores de Acción Nacional, era de que no podíamos nosotros aprobar un documento, una concesión, si no conocíamos el contenido del contrato que se quería dar, para que se pudiera llevar a cabo una concesión tan importante, que desde el punto de vista del Partido Verde, si es necesaria para el municipio de Benito Juárez, hay un rezago importante, que dada la capacidad económica no se ha podido atender al 100%, pero que tenemos que buscar las herramientas para que de esta misma manera se generen también situaciones que beneficien y que impacten de manera positiva en los temas de seguridad. Pero regresando al tema de la concesión, la temporalidad no fue por los años que se mencionaron ahora en la intervención de la diputada, e igualmente, lo que nosotros hemos buscado, como se ha hecho en Benito Juárez, es la mayor de las transparencias, para que queden claros lo que se está haciendo y cómo se quiere hacer. El contrato se envió en días pasados a los diputados que participamos en esa reunión, y es un contrato en el que nosotros vamos a intervenir, incluyendo los del Partido Verde, para que se garantice al 100% que el municipio o el ayuntamiento en este caso no tenga ningún problema en caso de incumplimiento por parte de la empresa, o en caso de que tengamos que exigirle algo a la empresa para que se pueda llevar a cabo. Así que, transparencia se ha dado, me subo a dar este posicionamiento, porque si algo se ha caracterizado al municipio de Benito Juárez, es en abrir todos y cada uno de los asuntos que tiene en puerta, y creo que este no será, ni mucho menos es la excepción. Ocho diputados de Benito Juárez, somos los que estamos conformando la Alianza del PRI Verde, y que tengan la seguridad los benitojuarenses, que no daremos, como lo dije, con el tema del presupuesto de egresos, un cheque en blanco, igualmente para una concesión tan importante para el municipio de Benito Juárez. Es cuanto.